2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. No, pero señor, eso es también, sí, el chico es un ídolo nacional, eso es un ídolo nacional, hay que ser raro, hay que aceptarlo, hay que dar la flecha, el socio, el socio, ¿qué hacía ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una manifestación de este día temática, porque esta es la gente que empezó a llamar a salir de un ídolo nacional.